No son más de dos minutos los que te regalas con esta reflexión. Lo que ganas es impresionante. ¿Crees que tienes problemas? Si crees que tienes problemas, mira al de al lado y verás que tus problemas no son tan grandes como creías. Nos acostumbramos a quejarnos por todo, por el frío, porque está caliente. Porque me dieron poco y porque me dieron mucho. Realmente la vida es más que eso. Más que cosas materiales, más que dinero, más que trabajo. La vida son sentimientos, son emociones puras, son abrazos y son sonrisas. Son muestras de afecto que no cuestan nada y que no se pueden comprar con nada. Porque si miramos para muchos, cuesta mucho darlo. ¿Por qué nos cuesta tanto regalar muestras de afecto? Vivimos en un mundo donde el consumismo nos consume. Pero puedes parar, mirar y tomar una nueva decisión de vivir. Vivir con amor es algo especial. Atraes grandes personas, grandes sentimientos y grandes amigos a tu vida. Lo demás viene solo. La vida es un regalo y debemos aprovecharla. Sonríele a la vida y trabaja en lo que soñamos y cómo lo soñamos. No temamos que las deudas no nos apaguen la llama. Que los que dirán no trunquen nuestros sueños. Porque recuerda, el único que decide tu vida y tu felicidad eres tú mismo. Cada mañana intentamos que tu calidad de vida mejore. Síguenos y activa las notificaciones para recibir nuevas reflexiones. Somos pensamiento de color.